Lava, lava la bandera Tu rostro besar Lava, lava la bandera Lava, lava sin cesar Tus manos jamás se curten De solo el agua tocar Pues debes lavar la ropa De toda tu vecindad Encorvada tu columna Por el trajín de lavar Se nota triste tu cara Tu cuerpo cansado está Tus manos jamás se curten De solo el agua tocar Pues debes lavar la ropa De toda tu vecindad Encorvada tu columna Por el trajín de lavar Se nota triste tu cara Tu cuerpo cansado está Música Lava, lava la bandera Lava, lava sin cesar Lava tu cara tan linda Para tu rostro besar Lava, lava la bandera Lava, lava sin cesar Ya vendrán tiempos mejores De seguro que vendrán Tu rostro no será triste Tus manos descansarán Mi preciosa la bandera 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 Con el amor de verdad Lava, lava la bandera Lava, lava sin cesar